Ay, mira, esto está bueno. Muchos creen que los poderes de Parker incluyen la habilidad del araña macho para hipnotizar a las hembras. Para, por favor. Sí, mi amo araña. ¿Podemos quedarnos aquí arriba todo el día? Allá abajo es una locura. Así es, amigos. Spider-Man es en verdad Peter Parker. Oigan, yo no maté a Misterio. Fueron los drones. Los drones que son tuyos. ¿Y en parte no fue un alivio todo esto? ¿Qué quieres decir? Ya que todos lo saben, no tienes que esconderte o engañar a los demás. Para que lo sepas, nunca quise mentirte. Pero ¿cómo le dices a alguien que eres Spider-Man? Y ahora el mundo lo sabe. Pero no se trata de mí. Esto está afectando a mucha gente. Y he estado pensando en cómo arreglarlo. A ver, Peter. ¿A qué debo el honor? Perdón por molestarlo, señor. Por favor, salvamos a la mitad del universo juntos. Creo que ya puedes empezar a tutearme. Ok. Steven. Eso estuvo raro, pero lo permitiré. Cuando Misterio reveló mi identidad, toda mi vida acabó de cabeza. Me preguntaba si pudieras hacer algo para que eso nunca hubiera pasado. Strange, no lo hagas. Es muy peligroso. Bien. No lo haré. Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man. ¿Espera, todos? ¿No lo pueden recordar algunos? Así no funciona el hechizo. Entonces MJ olvidará todo lo que hemos vivido. Deja de manipular el hechizo. Ay, espera. Es mi mejor amigo. Y mi tía me tiene que saber. Déjame hablar. ¿Qué pasó? Alteramos la estabilidad del espacio-tiempo. El multiverso es un concepto del que sabemos inquietantemente poco. El problema es que tú quieres vivir dos vidas diferentes. Mientras más lo haces, más peligroso se vuelve. Ten cuidado con lo que deseas, Parker. Hola, Peter. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!